La Fiscalía General de la República junto a la PNC procedieron la madrugada de este martes a la detención del exalcalde del municipio de Zacacoyo en el Departamento de la Libertad, además de cuatro miembros de esa administración a quienes se les vincula con actos de corrupción. Las órdenes de detención incluyeron además a otras 32 personas a quienes los funcionarios habrían extendido constancias de trabajo. Los delitos de falsedad documental agravada, uso y tenencia de documentos falsos, estafa, peculado, apropiación o retención de cuotas laborales, como también el incumplimiento de deberes. ¿Esto en quién? En prejuicio de la administración pública, el orden socioeconómico, la fe pública y además de eso una institución bancaria del país. El exalcalde, el señor Pedro Leopoldo Montoya, el señor Miguel Ángel Luis García, ex empleado y tesorero municipal, el señor Kelly Alexander Palacio Muñoz, ex síndico municipal, el señor Roland Alexander Villalobos, ex regidor y actual cuarto regidor de la municipalidad y 31 personas particulares. El fiscal jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción informó que a los exfuncionarios se les vincula con dos hechos en que habrían incurrido ilegalmente, entre ellos el otorgamiento de las 31 constancias de sueldo. A efecto de simular que 32 personas particulares eran empleados de la Municipalidad de Zacacoyo, los cuales no tenían ningún típulo de vinculación laboral con dicha municipalidad. Una vez que obtuvieron dicha documentación y a sabiendas estas personas que se trataba de información totalmente falsa, la cual se insertó en dicha documentación, se abocaron hacia una institución bancaria y lograron ser sujetas a créditos y adquirir otra serie de productos en el banco, las cuales con el tiempo pues caen en mora y aquí viene la particularidad, estos créditos y estos productos, la deuda adquirida fue pagada a través de fondos procedentes del FODES como también de fondos de la misma Alcaldía Municipal. Los detenidos también son acusados a través de una denuncia interpuesta por la actual administración por retener prestaciones de ley a los empleados de dicha comuna correspondiente a las cuotas de administración financiera de pensiones. Por otra parte también se tiene otro caso y es de apropiación o retención de cuotas laborales. Se da pues la situación que en diferentes meses del año 2020, como en parte del año 2021, el anterior Consejo Municipal procedió a la retención de las cuotas del sistema previsional de los empleados a un total de 53, las cuales no fueron canceladas hacia dos AFPs. Las detenciones se realizaron en diferentes puntos del país, como el casco urbano de Zacacoyo, en el municipio de Ilopango y diferentes puntos del Departamento de La Paz, informó para Noticias TRV, Vanessa Reyes.